Una travesía multicultural de experiencias incomparables, que empiezan atravesando cuatro países que comparten mucho más que un océano. Un recorrido que comienza en el mar y te transporta a una era de templos y enigmas. De una historia escrita en oro, pasando por el verde exuberante de montañas y civilizaciones ancestrales. Una ruta que te lleva a los pulmones de la tierra. Hasta encontrar el aroma del café más suave del mundo y una gastronomía tan única. Déjate llevar del rojo desierto hasta los blancos paisajes de nieve y hielo donde terminan los continentes. Únete a una alianza entre el mar y la tierra, el dulce y la sal, la nieve y la arena, el pasado y el presente. Ven y descubre la Alianza del Pacífico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!